Un día en el monte Carmelo, algo especial, sucedió entre Elías Y los profetas de Baal, vinieron cuatrocientos y cincuenta en contra de Elías Pero el verdadero Dios, Elías conocía En el holocausto él hizo, con leña para quemar Pues era necesario, al verdadero Dios llamar Y el Dios que respondiese, con fuego a sus pedidos Ese Dios sería, el verdadero Dios Fuego en el altar, yo quiero fuego en el altar Para quemar el holocausto En nombre de Jesús Yo quiero fuego en el altar Yo quiero fuego en el altar Para quemar el holocausto En nombre de Jesús Los profetas de Baal después, gritaron en agonía Oclamaron todo el día, pero Baal no respondía Elías así les dijo, que el sabno se fue a dormir Tal vez esté viajando, por eso él no puede oír Elías lanzó sus manos Y comenzó a orar Diciendo una respuesta Con seguridad En aquel mismo instante El milagro aconteció Elías pidió fuego Elías pidió fuego Y fuego descendió Fuego en el altar Yo quiero fuego en el altar Para quemar el holocausto En nombre de Jesús Yo quiero fuego en el altar Yo quiero fuego en el altar Para quemar el holocausto En nombre de Jesús Yo quiero fuego en el altar Yo quiero fuego en el altar Para quemar el holocausto En nombre de Jesús Yo quiero fuego en el altar Yo quiero fuego en el altar Yo quiero fuego en el altar